Fue así de que una vez visité a mi tía y vi fotos de cuando éramos chamacos, con mis hermanos y tal. Entonces me enseñó una foto donde estaba mi bicicleta vagabundo allá en el 74. Me la regaló, me entré otras fotos que me traje a la casa. Pero como a la semana se me prendió el foco y dije a mi esposa, voy a hacer una bicicleta igualita a la que yo tenía de chamaco. Y sí fui a buscar a la bancada de los fierros viejos de enfrente de la central de abastos de aquí de Itatubé. Y la conseguí toda oxidada, la llevé a un lugar donde las pintan y las arreglan, porque yo no sabía nada. No tenía ni una bicicleta allá en el 2006. Entonces, pues ya la dejé, pero como se tardaron meses, compré otro cuadro. Y la empecé a arreglar. El punto es de que también me tardé algo. En eso recibí esta. Esta es la primera que yo tuve arreglada. Y el color original, que era amarillo, o sea, esta que yo tuve. Porque las primeras que conseguí, una me la tardó, la otra ya la tardé. Pero esta igual la mandé pintar con otros y me la tuve. Fue la primera que tuve completa. Ya después yo terminé la mía y la que dejé me la tuvieron después. Entonces ahí empezó. Igual chequé en internet para ver cómo eran exactamente o dónde conseguir pies y todo. Tienen páginas en Google. Y no, no encontré nada más que una foto pequeñita. Entonces dije, pues voy a abrir un foro de discusión. Y así empezó todo. Empezaron a escribir. Gente, ahorita ya, tanto se han saturado los foros que ya tienen que abrir otro y otro. Y pues la verdad, por la cooperación de todos, no sé, hay mucha gente que está detrás de esto. Ahorita nosotros nos decimos que nos va a dar un dedo. Y sí, y no nada más ya tengo así bicicletas. Carlos que está aquí presente, o que ahorita va a llegar Jorge. Este, pues también tiene bastantes bicicletas, nada más que no los pudo traer para acá, ¿verdad? Entonces, este, y hay más gente que tiene bastantes bicicletas. Otros en la ciudad de Oaxaca. O otros más lejos en el sur de la ciudad que no podían venir o así por el estilo, ¿verdad? Pero así empezó todo esto. Empecé yo solo, pero con la ayuda de todos, pues, hizo un club.